El diputado de la patria Manisolado, Manisolado El diputado de la patria Vota 32 El congreso hay que cambiar A Manisolado hay que llevar un patriota leal Un nacionalista carta cabal Tu voto es tu voz, vota 32 Vota 32 por Manisolado Circuncripción número 1 Mani, Mani, Manisolado El diputado de la patria Partido Esperanza Democrática Saludos amigos de las redes Yo soy Manisolado Un saludo muy especial para todos los dominicanos Que se encuentran en cualquier parte del mundo Verdaderamente que las perlas que tenemos nosotros En la República Dominicana De personajes políticos Yo a veces yo digo ¿Por qué nosotros no somos la China? Que en China A estos ratreros políticos Se les fusila de una vez Y se saca de circulación Miren señores Vemos que el senador peledeísta Iván Lorenzo Fue a A mi tía internacional A barrer el piso con nosotros los dominicanos Pero a barrer el piso Oiganme Uno que es senador De la República Dominicana Va A un foro internacional A decir que nosotros somos racistas Mira Hijo de tu maldita madre Y que me disculpe tu mamá Que no tiene nada que ver con esto Pero tú no es Tú eres un tipo perro Tú eres un sucio Un asqueroso Porque Es que Uno no puede tener como 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 freno Cuando uno va a hablar Refiriéndose a un personaje como ese Y tú cobras de mi dinero Que yo pago como impuesto Como dominicano Y tú va A A A Admitirte En la Vota 32 No importa De la patria Del congreso hay que cambiar A Manizola No hay que llevar un patriota leal Una sola lista de carta acabar Tu voto es tu voz Vota 32 Vota 32 Por el cobrado Y en la casilla 3 Por Manizolano Mani, Mani, Mani Solano El diputado de la patria Partido Esperanza Democrática A repetir lo que los enemigos de la patria dominicana Viven diciendo en todos los lados que nosotros somos racistas Pero vete pa' ti Azaroso Vete pa' ti A mi me gustaría como encontrarme contigo en la calle Para que me tengan que dar dos tiros Porque tú eres un sinvergüenza Un descarado Un descarado Pero renuncia Entonces Si tú tienes vergüenza de nosotros los dominicanos Iván Lorenzo Ve Y vete pa' ti Porque eso es lo que tú tienes que hacer Porque nosotros estamos cansados De ver Diputados De la república dominicana Echando por el suelo Al pueblo dominicano Nosotros estamos hartos de ustedes El descaro con que ustedes Se presentan Hablar En contra de la república dominicana A levantarle más el ego A los haitianos Como que nosotros no valemos nada Pero Vuelvo y te digo Todo el pueblo dominicano Está vigilante Con todos los traidores de la patria Encabezado por el presidente de la república Luis Sabinader Corona Que es el primer traidor de la patria Pueblo dominicano Abre tus ojos A tu evaluación De todos estos senadores Diputados Que han traicionado nuestra patria dominicana Que obviamente Serán los primeros Que cuando La invasión llegue Y el enfrentamiento Que ese enfrentamiento Va De haitianos y dominicanos Serán los primeros Que saldrán corriendo De este país Por eso yo digo Por eso yo digo Que si nosotros fueran otro país Que nos respetáramos Nosotros no dejáramos Regresar ese señor Más nunca A la república dominicana Acecharlo Que se tire En un aeropuerto Para no dejarlo pasar Al país Váyase Ratrero Rata Rata Cobarde Ruín Porque Váyase a vivir Al país Que usted está defendiendo No viva No viva De un suerdo Que te lo paga El pueblo humilde De la república dominicana Y que también Los dominicanos En el exterior Colaboran Tanto Porque sin Sin la remesa Del dominicano En el exterior Ninguno de ustedes Se hicieran Ninguno de ustedes Se hicieran Porque a veces Yo veo señores Yo me encontré Los otros días Con un amigo Que estaba antes Con nosotros Y se fue Para el PRM Lo tiene en tres años Jalando aire Imagínate tú Que tú te vayas ahora Para el PRM ¿Qué tú crees Que va a pasar contigo? No hay trabajo Para los PRMistas Y te van a dar trabajo A ti O sea Tú El que El que El que se monta En esos En esos cambios A 40 días De una elección Obviamente Están jugando contigo Te están viendo La cara de estúpido Porque si no resuelven Con los PRMistas Que viven Quejándose Que no Que no le han dado Trabajo En los últimos Tres años Que tiene Tres años y pico Que tiene El PRM Imagínate tú Que te deje Allantar Porque saben Un ejemplo Que tú eres un muerto De hambre De hambre Y que está Esperando A la menor Señal Para irte A un partido Conformado A la mayoría De traidores De la patria Hay PRMistas Bueno Muchísimos PRMistas Bueno No lo podemos Negar Pero hay Pero hay Muchos PRMistas Que obviamente Son traidores De la patria Ese senador Que nosotros Estamos hablando Es una vergüenza Es una vergüenza Que yo quisiera Que cuando ustedes Lo vean por ahí En algún lugar Recuérdense Recuérdenle Que su sueldo Lo pagamos Los dominicanos No lo pagan Los haitianos Mírenlo bien Ubíquenlo Donde ese azaroso Va a comerse En buenos restaurantes El dinero Del pueblo dominicano Ubíquenlo Donde Donde ese señor Va a gastar El dinero Del pueblo Y coja las comidas Y póngasela De sombrero Que yo estoy seguro Que todo el pueblo Dominicano Va a aplaudir Esa acción Que se está haciendo Contra ese senador Traidor De la patria Repito La suerte Dele Que ni estamos En China Ni estamos En Perú Donde verdaderamente Se da ejemplo Con esta clase De personajes Que traicionan A su pueblo El senador Iván Lorenzo Escribió Una carta Al Al Periódico Miami Air Y obviamente Uno dice ¿Y de qué Está conformado El senado De la república Dominicana? ¿De qué? El senado De la república Dominicana Yo soy aspirante A diputado Pero yo estoy de acuerdo Con que un ejemplo Como que cierren eso De verdad De verdad De corazón Que lo cierren Y listo Porque Los hombres Y mujeres Que hay en este país Responsables Que creemos En la democracia No se nos da La oportunidad Porque obviamente Tenemos que Enfrentar La maquinaria Del gobierno Llena de dinero De corrupción Miren En la circunscripción Número uno Que me toca a mí Ahí hay un candidato Que ese candidato Si mentiste Si hay Diez mil postes De luz En la circunscripción Uno No hay un solo Que no tenga Un afiche De esos que valen Dos mil pesos ¿Para qué? Para llegar ahí Y no resolver nada Porque tú le preguntas ¿Cuáles son tus propuestas? No tienen propuesta alguna Repito Este señor El 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 Senador Iván Lorenzo Hay que ubicarlo Y dar un ejemplo Con él Abuchelo A donde usted lo vea Escúpalo Escúpalo Abuchelo Dígale ladrón Traidor De la patria No Judas no Porque Judas Se ofendería Si 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 le dicen Judas A ese descarado Que viva la república Dominicana Yo por mi patria La voy a defender Siempre Que viva la república Dominicana El diputado De la patria Manisolano Manisolano El diputado De la patria Vota 32 Con estos tres Hay que cambiar A Manisolano Hay que llevar Un patriota leal Un nacionalista Cartacabal Tu voto Estubos Vota 32 Vota 32 Por Manisolano Hay que llevar Un patriota leal Un nacionalista Cartacabal Tu voto Estubos Vota 32 A Manisolano Hay que llevar Un patriota leal Un nacionalista Cartacabal Tu voto En tu voto Vota 32 Vota 32 Por Manisolano Sin cumplición Número uno Manes Manes Manisolano El diputado De la patria Partido Esperanza Democrática Circuncrición Uno El distrito Nacional Necesitamos Gente en el congreso Que levante La bandera Del nacionalismo Y de la patria Manisolano Vota 32 Y aquí hay Dos nacionalistas Lo de nosotros Es patriomafia La patria Que viva la patria Vota 32 Roque Payá Presidente De la república Dominicana Y yo voy a ser Su diputado En la primera Constitución Vota 3 Y vota 32 Roque Payá Vamos con Dios El cobrador Así es Así es